rato al sistema. Nuestro amigo Amir Ibrahim ya está listo para dejar la víbora chillando, es director del Quintana Roo MX, miembro de la familia de los reporteros MX y secretario de la Asociación de Periodistas Desplazados. Amir, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, hermano. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, tardes, noches, y pues bueno, pues aquí esté dándoles para que estemos aquí en lo más prendidos que podamos, ¿no? A ver si dejamos la víbora chillando el día de hoy, Vicente. De eso no me queda la menor duda, mi querido Amir Ibrahim. Déjame también saludar al querido Eddie Small, el gurú de la moda, miembro de esta familia sin censura. Querido Eddie, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Igualmente un abrazo ahí a la distancia y con muchísimo cariño aquí ya listos para echar la mesa de debate con Amir y con los demás compañeros y contigo, por supuesto, y la bella, bellísima y adorada y amada audiencia. Fíjate que le quiero mandar un saludo a Beatriz Aldaco, a la querida Beatriz Aldaco, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, quien creo que está indispuesta esta noche. Te mando un abrazote, un apapacho, mi querida Beatriz, para que te recuperes pronto y para que disfrutemos mañana de un evento muy especial en el que nos va a tocar coincidir con la querida Beatriz Aldaco. Pero bueno, vámonos con Amir y con el querido Eddie Small. Fíjense, yo no sé si lo notaron, mi querido Amir, pero en medio de tanto ruido, de que si terrorismo, de que si el gobierno fue el promotor de la violencia de estos últimos días, que si, diría Anabel Hernández o Ricardo Alemán, fue el propio López Obrador el que ordenó que ardiera Tijuana, que ardiera Ciudad Juárez, que ardiera Guanajuato, que ardiera Jalisco. Al que vi muy inmesurado, hasta el momento, es al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Aseguró que resolver el problema de la inseguridad de nuestro país es más fundamental que otros temas de inquietud. Y yo quiero insistir en que no lo vi gritando que vengan los Blackhawks, ¿cómo se llaman los helicópteros? Los Blackhawks, ¿no? Que vengan los equipos de élite de Estados Unidos, porque se está cayendo a pedazos México. Y eso habla, creo yo, muy bien de un Ken Salazar y su relación que ha ido tejiendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque le arda al New York Times. Nótese mi sarcasmo, Amir. Pues mira, yo sí creo que Ken Salazar ha sido un buen embajador en México. Yo creo que tiene una buena relación con el presidente, con el canciller, con las autoridades que debería de tenerlas. Creo que dice lo que tiene que decir en el momento. No es injerencista. Eso creo que es importante. Ya lo ha dicho López Obrador, el presidente, muchas veces acerca de estos cancilleres, de estos embajadores, perdón, que vienen de Estados Unidos a tratar de querer meterse en la vida pública del país. De que tenemos un problema en el país de inseguridad en cuanto a la guerra entre el crimen organizado. Pues lo tenemos, ¿no? Las cifras, pues ahí están, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que se está haciendo, ¿no? Ahorita, a mí, las últimas mañaneras de estas últimas dos semanas se ha venido hablando mucho del tema de seguridad, la creación de la Guardia Nacional. Un dato muy relevante que es bien interesante en el análisis es que la Policía Federal talla 30 mil activos y ahorita la Guardia Nacional tiene 115 mil activos en operativo en las calles. Eso creo que es impresionante, ¿no? Aparte de la creación de los 240 cuarteles de la Guardia Nacional a comparación de la Policía Federal, pues, bueno, la policía no construyó ni un cuartel. Se hospedaban en hoteles. Y, bueno, creo que esta parte estábamos contrastando, estábamos haciendo un ejercicio de contraste en cuanto a los elementos que tiene la misma Sedena en sus cuarteles, ¿no? Y encontramos datos de que había 200 mil, 240 mil elementos de la Sedena. Imagínense una Guardia Nacional de 115 mil. Es decir, realmente creo que sí está el presidente ocupado en la creación de una policía que sea fuerte, que sea poderosa. Hablaba otro dato interesante es que en 19 estados de la República hay más Guardia Nacional que Policía Estatal, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que estos datos que son alentadores en cuanto a la creación de una estructura de seguridad pública que pueda contener estas matanzas que tienen entre los grupos delictivos, porque sí hay que recordar que todos estos muertos derivan de estas luchas por las plazas, ¿no? De los cárteles. Y bueno, estos tres sucesos que ocurrieron, que ocurrieron de manera seguida en estos tres estados, pues bueno, se habló y yo también lo creo que lo hicieron como hacer como muy propagandístico, ¿no? Porque pues incendiaron camiones, oxos, digamos, en uno de los hechos, incluso escuchaba una entrevista del director general de la radio en donde trabajaban lamentablemente estos tres personas que trabajaron en la radio y que decía que básicamente los seleccionaron porque los vieron haciendo una dinámica para regalar unos boletos para un evento y que pues los seleccionaron, así los vieron, se pararon sobre ellos. Y a lo mejor eso quería el crimen hacer como todo el escándalo, ¿no? Que fuera muy, muy magnificado. Claro que esto se coordinó con la estrategia, digo, no que se pusieran de acuerdo, pero al surgir estos eventos la derecha conservadora, pues no perdió la oportunidad para querer decir que pues ya estábamos nosotros en un estado fallido, en un estado de ingobernabilidad. La realidad es que yo no lo considero, sí considero que tenemos problemas de inseguridad. Creo que se están atacando las causas, dice el presidente López Obrador, que él trae una estrategia a largo plazo porque precisamente lo que él trata de hacer es atacar las causas que generan la violencia y, bueno, está tratando de quitarle los miembros a el crimen organizado, dando también oportunidades desde el gobierno, apoyos y mejores oportunidades para que de alguna manera pues los jóvenes decidan ya no ir. Hay que tomar en cuenta, y esto creo que es muy importante, con esto cierro mi comentario, que antes del 2018 lo que nosotros conocíamos como pobreza extrema, que era mucha pobreza extrema en el país, el país de la desigualdad, no un 1% la riqueza concentrada en unas cuantas familias, de ahí un pequeño porcentaje de personas de clase media y digamos una pobreza y después una pobreza extrema. Hay que recordar que esos hogares vivían más o menos con 1.500, 2.000 pesos mensuales y hoy con todos los programas que los cambios a la constitución con las pensiones adultos mayores, pues las economías de esos lugares, de esas casas que antes recibían 1.500 pesos, 2.000 pesos mensuales, pues hoy en un conjunto, en un hogar, pues puede haber dos adultos mayores, un estudiante becado, alguien con un programa de Sembrando Vida, en fin. Y pues resulta que ahora la economía familiar de esas casas pues ya está entre los 12, 13, 14.000 pesos mensuales y pues eso es un cambio radical, o sea, como lo queramos ver. ¿Y qué quiere decir? Que pues bueno, pues los jóvenes que se estaban criando en esos lugares o que se crían en esos lugares, pues al ver que tienen una oportunidad mejor de vida, pues yo creo que pueden pensar antes de meterse a esa vida del sicariato o de esta vida que les ofrece los que el crimen organizado. Creo que sí, como dice el presidente, es una estrategia a largo, mediano plazo que vamos a estar viendo ya en sus últimos años y que yo creo que va a cultivar, a cosechar el próximo presidente de la República de seguir con la estrategia, ¿no? Creo que esto de querer...